Hoy voy a pintar estos tenis de Goku y de Naruto Y les enseñaré el proceso Para este diseño se me ocurrió hacer algo diferente Primero se me ocurrió escocerle la palomita para hacer como si lo hubieran roto con su poder Estos tenis ya tenía muchas ganas de hacerlo porque no saben cuánto me los estuvieron pidiendo De que pinta unos tenis de Dragon Ball, de Goku, de Naruto Y pues ya saben que a mis seguidores yo los quiero mucho así que aquí ando cumpliendo Y no les puse solo a uno, les puse a los dos Dos en uno La verdad yo estoy muy feliz porque mi trabajo ha recibido muchísimo apoyo Ya viene en camino mi placa de 100 mil seguidores en YouTube Aunque ya somos como 370 mil Así que te invito a que si te gusta mi contenido pues me sigas, le des like y lo que quieras Con esto me ayudas a seguir metiéndole duro También si te gustan los tenis que hago tú puedes pedirme los tuyos por Instagram Pero bueno como pueden ver le cosí a mano la palomita de Nike Y este es el resultado final La verdad a mi me gustó muchísimo Pero coméntame que te...